Yo soy Zeus, el soberano de los dioses, tejedor de destinos y señor del cielo. En la vastedad del cosmos, los corazones de mortales y dioses a menudo se entrelazan en historias de amor y tragedia. Una de estas uniones dio inicio a una leyenda que perduraría a través de los milenios. Yo, Alcmena, hija de Electrion, vivía mi vida con simpleza y devoción en la ciudad de Tebas. Mi corazón pertenecía a mi esposo anfitrión, pero los designios de los dioses son ineludibles y así fui elegida para ser parte de un destino más grande que mi propia existencia. Bajo la luz de una luna llena, tomé forma mortal para encontrarme con Alcmena, envolviendo nuestro encuentro en un velo de estrellas y sombras. Aquella noche, el mundo parecía detenerse, y aunque mi mente luchaba contra el destino, mi alma conocía la melodía de las esferas celestiales. El tiempo se suspendió mientras los cielos y la tierra se unían en un solo momento, marcado por promesas divinas y presagios celestiales. De nuestra unión nació un hijo destinado a ser tanto mortal como divino, un héroe entre hombres y dioses. Su nombre sería Heracles, marcado desde su nacimiento por la fuerza y el valor, pero también por los caprichos y la ira de los inmortales. Aunque Heracles fue el fruto de nuestro amor, su camino estaría lleno de pruebas impuestas por aquellos que lo desafiaban, tanto en el Olimpo como en la tierra. Cada paso de su vida sería una mezcla de triunfo y tragedia, un reflejo del poderoso legado que yo, su padre, le había otorgado. Como madre, supe desde el primer momento que mi hijo estaba destinado a grandes hazañas. Su infancia, marcada por prodigios y señales, sólo confirmaba su futura gloria. Sin embargo, en mi corazón siempre residía un temor profundo por los desafíos que enfrentaría, sabiendo que cada victoria traería consigo su propio peso. Así comenzó la saga de Heracles, una historia de heroísmo, sacrificio y búsqueda de redención. Un hombre cuyo nombre resonaría en los ecos de la historia, como símbolo de la lucha eterna contra los desafíos inimaginables. Tal y como acabáis de escuchar a mis padres, yo soy Heracles, hijo de Zeus y Alcmena. Mi vida fue marcada por el destino desde el mismo momento de mi nacimiento. Criado entre mortales, siempre supe que dentro de mí ardía el fuego de lo divino, un regalo y una maldición forjados por los cielos. Desde mi infancia fui sometido a pruebas que ningún otro mortal podría soportar. Cuando apenas era un niño, la diosa Hera, en su envidia y ira, envió dos serpientes gigantes a mi cuna. Con apenas meses de vida, estrangulé a esas bestias con mis propias manos. Fue el primero de muchos desafíos que me demostraron que mi vida estaría lejos de ser ordinaria. Mi juventud no fue menos tumultuosa. Poseído por un arrebato de locura enviado por Hera, cometí actos de los cuales ningún hombre podría hablar sin remordimiento. Fue entonces cuando busqué la purificación y me sometí voluntariamente a servir a Euristeo, rey de Tirinto, para expiar mis pecados. Euristeo, quizás movido por su propia inseguridad o por el sutil susurro de Hera, me impuso los doce trabajos, tareas tan arduas y peligrosas que parecían destinadas más a llevarme a la muerte que a ofrecerme redención. El león de Nemea. El primer trabajo me llevó a las colinas de Nemea, donde un león de pelaje impenetrable aterrorizaba a la región. Sin armas que pudieran herirlo, luché con la bestia mano a mano, en una batalla de pura fuerza y astucia. Tras una lucha agotadora, logré asfixiar al león, utilizando después su piel como escudo contra futuros enemigos. La Hidra de Lerna. Mi siguiente desafío fue la Hidra de Lerna, una criatura serpentina con múltiples cabezas que, al ser cortadas, se regeneraban doblemente. Acompañado por mi sobrino Yolao, ideamos un plan, él quemaría cada cuello tras mi corte. Así, entre la espada y el fuego, superamos a la bestia venenosa, la sierva de Serinea. El tercer trabajo fue capturar a la sierva de Serinea, un animal sagrado con cuernos de oro y pezuñas de bronce, veloz como el viento y consagrada a la diosa Artemisa. La perseguí durante un año entero, hasta que, exhausta, pude atraparla sin causarle daño, para presentarla ante Euristeo, el jabalí de Erimanto. El cuarto encargo fue capturar al jabalí de Erimanto, una bestia feroz que devastaba los campos. Tras una ardua cacería por las nevadas montañas, arrinconé al jabalí y lo capturé vivo, llevándolo a las puertas de Tirinto para demostrar mi éxito. Los establos de Augías. Mi quinto trabajo fue limpiar los establos del rey Augías, quien poseía incontables cabezas de ganado. En un solo día, desvié los cursos de los ríos Alfeo y Peneo, para que atravesaran los establos, lavando años de suciedad acumulada. Las aves del Estínfalo. Para mi sexto trabajo, me enfrenté a las aves del lago Estínfalo, criaturas con picos de bronce y plumas afiladas como flechas. Con címbalos dados por Atenea, provoqué tal estruendo que las aves, aterrorizadas, abandonaron su refugio, permitiéndome abatirlas. El toro de Creta. El séptimo trabajo fue capturar al furioso toro de Creta, que respiraba fuego por sus fosas nasales. Después de una lucha titánica, logré someter al toro y llevarlo a bordo de un barco hacia Tirinto. Las yeguas de Diomedes. Mi octavo desafío fueron las yeguas de Diomedes, alimentadas con carne humana. Tras vencer a los guardianes y calmar a las bestias con astucia, las traje de vuelta, asegurándome de que nunca más serían un peligro. El cinturón de Hipólita. Para el noveno trabajo, debía obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. A través de la diplomacia, conseguí que Hipólita me lo entregara voluntariamente, aunque la intervención de Hera provocó un malentendido que acabó en batalla. Los bueyes de Gerión. Mi décimo trabajo me llevó hasta los confines del mundo, donde capturé los bueyes del gigante Gerión, enfrentando no sólo al monstruo de tres cuerpos, sino también cruzando el río Océano y enfrentándome a su perro de dos cabezas. Ortro. Las manzanas de las espérides. El undécimo trabajo requirió de astucia más que de fuerza. Las manzanas de oro de las espérides estaban custodiadas por un dragón. Con la ayuda de Atlas, logré obtener las manzanas, engañando al titán para que retomara su carga del cielo. Capturar a Cerbero. Finalmente, el último trabajo me llevó al inframundo. Debería capturar a Cerbero, el perro guardián del Hades, sin usar armas. Con mi fuerza y resolución, lo llevé desde las sombras del inframundo hasta la luz del día, completando mis trabajos. Tras completar los doce trabajos impuestos por Euristeo, mi alma buscaba descanso, pero el destino aún tenía reservadas más pruebas y aventuras para mí. Mi camino estaba lejos de terminar y mi lucha por la redención y la paz continuaba. Después de tantos años de luchas y desafíos, buscaba refugio en algo más terrenal y puro, el amor y la familia. Me casé con Deyanide. Una mujer de notable belleza y bondad. Por un tiempo, nuestra unión me ofreció un consuelo que las batallas y las victorias nunca pudieron. Creí, tal vez ingenuamente, que había dejado atrás la ira de los dioses y los fantasmas de mi pasado. En Deyanide encontré una compañera comprensiva, alguien que veía más allá del héroe, al hombre que luchaba con sus tormentos y anhelaba la paz. Juntos construimos una vida llena de momentos de alegría y normalidad. Un raro regalo para alguien como yo, cuya existencia había sido cualquier cosa menos normal. Nuestro destino tomó un giro oscuro debido a los celos y una venganza posmortem. Durante uno de nuestros viajes, el centauro Neso intentó llevarse a Deyanide por la fuerza. Lo detuve con una flecha envenenada, pero con sus últimas palabras, el centauro ideó su venganza. Antes de morir, Neso engañó a Deyanide, diciéndole que su sangre poseía el poder de asegurar mi amor eterno. Temiendo que mi corazón pudiera desviarse, Deyanide, movida por un amor temeroso y los engaños de un enemigo caído, impregnó una túnica con la sangre envenenada del centauro. Cuando me envolví en la túnica, sentí un ardor implacable, como si mil fuegos quemaran mi carne. El veneno de la hidra, que aún residía en la sangre de Neso, me torturó más allá de lo imaginable. La traición inadvertida de Deyanide fue mi tortura final. Mi vida, llena de pruebas impuestas por los dioses, encontró en la traición un enemigo insuperable. La ironía de mi destino fue cruel. La persona que más amaba fue la que, sin querer, me infligió el mayor de los dolores. Aunque el perdón encontró lugar en mi corazón, el daño estaba hecho y mi camino hacia el final ya estaba marcado. El dolor infligido por la túnica envenenada era insoportable, superando cualquier desafío físico que hubiera enfrentado anteriormente. Sabía que mi tiempo en este mundo mortal había llegado a su fin y que sólo a través de la muerte podría encontrar la paz que tanto anhelaba. En las laderas del monte Oeta, ordené la construcción de una pira funeraria. No fue un acto de desesperación, sino un final escogido con dignidad y coraje. Mis amigos y seres queridos, aunque con lágrimas en los ojos, respetaron mi deseo, comprendiendo que era mi única liberación. Mientras la pira se erigía, cada tronco colocado resonaba como un eco de mis hazañas y batallas, un recordatorio de la vida intensa que había vivido. Con cada paso hacia la pira, sentía cómo el peso del destino se desvanecía, liberándome de la carga terrenal. Cuando las llamas comenzaron a arder, sentí una extraña paz. Era el fin de Heracles el mortal, pero el inicio de algo mucho más grande. Mis gritos de dolor se transformaron en un silencio profundo, el silencio de la transición entre la vida y la muerte. Pero mi historia no terminó con las llamas. Desde el corazón del fuego, una luz brillante emergió y sentí como las manos de los dioses me levantaban. Mi padre, Zeus, conmovido por los sufrimientos que había soportado y las victorias que había conseguido, me otorgó la inmortalidad. Ascendí desde las llamas, no como el héroe que todos conocían, sino como un dios. El dolor y la mortalidad quedaron atrás y fui recibido en el Olimpo con honores y alegría. Allí, entre los dioses, encontré mi verdadero hogar, un lugar donde mi espíritu podría descansar y ser venerado. Mi ascensión no fue sólo un escape del sufrimiento, sino una transformación, un reconocimiento de que cada prueba había sido un paso hacia algo más grande. En el Olimpo aprendí que la verdadera inmortalidad no viene sólo de la divinidad, sino de las historias y los recuerdos que dejamos atrás. Aquellos que escuchan mi historia les dejo mi verdad. Cada prueba en la vida puede ser superada con valor y determinación. A lo largo de mi existencia enfrenté monstruos, dioses y destinos, pero en cada desafío encontré la fuerza para seguir adelante. Aunque los dioses jueguen sus partidas, el espíritu humano, como el mío, puede elevarse para alcanzar las estrellas. Mi historia es una de muchas que hablan de la lucha y la superación. En la tierra como en el Olimpo, las hazañas y los sacrificios no son en vano. Se convierten en las leyendas que inspiran generaciones, en las historias que nos enseñan que, más allá de la adversidad, siempre hay esperanza y posibilidad de redención. Si te ha inspirado mi viaje desde los campos de Grecia hasta las estrellas del firmamento, te invito a seguir explorando historias de coraje y misterio aquí, en Crónicas del Planeta.